Un ex juez del Tribunal de Distrito Local de Arkansas ha sido condenado por realizar declaraciones falsas al FBI, según los informes Thomas David Carruth, de 64 años y residente de Clarendon, había sido anteriormente el juez del Tribunal del Distrito del Condado de Monroe. Mientras ocupaba ese cargo, presidía asuntos civiles y penales. En abril de 2022, Carruth supuestamente le solicitó sexo a la novia de un acusado en un caso penal. El jurado escribió que cuando el FBI lo interrogó sobre el incidente, supuestamente mintió a otros agentes sobre lo sucedido. Afirmó falsamente que no solicitó, pidió, ofreció, hizo insinuaciones sobre, insinuó o incluso en tener sexo con la novia. Carruth fue condenado por un cargo de realizar declaraciones falsas y fue absuelto de los cargos de soborno, fraude de servicios honestos y violaciones de la ley de viajes. Se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión.